Mira, vamos, mira, si tiene que caer todo el gabinete yo creo que es necesario ya en ese sentido el que el Congreso de la República asuma y ojalá que aquellos congresistas que entre comillas están cuestionados a quienes yo he solicitado que de oficio la Comisión de Ética investigue, acá se trata de la estabilidad de un país, ¿no? Tenemos a un premier que se ha ido a sustentar la posibilidad de un referéndum, una salida constituyente pero no hemos visto absolutamente nada en nueve meses que pueda decir que hay un incentivo para que la economía esté mejor estamos a punto de entrar a una crisis económica mayor porque obviamente esto del IGB va a ayudar en algo pero no realmente va a solucionar el problema del país. Así que yo te digo que yo, a ver, acá necesitamos congresistas como dice, valientes, para lo que fuimos elegidos. Que nadie es atorrilla su curul, estamos elegidos para hacer el control político que corresponde. Y si el señor Torres tiene que ser interpelado y censurado, correcto, que así sea.